White Chop is back Once again baby Cuando la gente me pregunte que de donde vengo Puré pero señores de mostrarles lo que tengo Orgullo michoacano que se sepaseo mi hermano Del pueblo mas hermoso donde todo se tiende la mano Nunca de gente emprendedora y eso no cotorra Yo no tuve estudio ni siquiera la preparatoria Me puse pa lo mio mira como estoy ahora Por eso quiero que mis temas suenen La emisora de mostrarle a todo el mundo que se puede echar palante Porque yo desde chiquito yo quería ser un cantante Quise algo bueno yo no quise ser maleante Y entonces aprendí a dar pasos de gigante Esto es pa mi gente de aquel pueblito hermoso Pura especia hasta la muerte yo lo digo orgulloso Recuerdo cuando te dejé fue algo doloroso Aunque en ese entonces no estaba peligroso Dígalo mi gente como es que se siente Dígalo bien fuerte Puré, puré perro, puré perro Las cosas han cambiado me pregunto que ha pasado No es que mi mejor amigo ya se haya casado Unos cruzan la frontera y el otro reportado Unos duchan por vivir y otros se han bachado Así que manga y agradece lo que Dios a ti te manda Saludos pa mi gente de la loma y de la tanda El cerrillo, el costal, pa'l político en demanda Y a la gente que le gusta como el chocolate canta Dime entonces que lo guau, que lo guau Puré perro señores el que viene desde allá Respeto pa'l mariachi pero yo vine con un rap A no poner en duda lo que es mi capacidad No estoy hablando de mujeres ni tampoco de blin blines Montándote la pura pa' que no te desafines Que yo jugué canicas, pelotas y patines El hijo es Víctor Rosas y de María Martínez Dígalo mi gente, como es que se siente Dígalo bien fuerte, puré perro, puré perro Dígalo mi gente, como es que se siente Dígalo bien fuerte, puré perro, puré perro Chia, white chocolate, Los Ángeles in the house baby Puré perro, Michoacá, México, ve que lo que Ajá Tío Neón, tú sabes que estamos traficando música pa' todos los lados Yasha Dígalo bien fuerte, maldito loco Ya hay siete otras con nosotros Dígalo bien fuerte, Jopsy Records baby Puré perro, puré perro Dígalo bien fuerte, como es que se siente J'Core león, dime a ver Dígalo bien fuerte, puré perro, puré perro Gracias por ver el video